con empresas que hoy día, por ejemplo, a vialidad, están en quiebra. Entonces, cómo poder revisar también los contratos que se han realizado. En mi región, por lo menos, la Ceremi de Obras Públicas, no tenemos ningún destino. Por eso es que es interesante saber qué es lo que pasa en las regiones y si esto fue más bien un carácter de nivel central. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Hay peticiones, subsecretario específico de poder entregar esa información. Es bueno transparentarla, es bueno también en las regiones. Yo sé que están ustedes constituyendo a nivel nacional sus direcciones, es poder entregar esa información. Y si le parece, podemos ver la presentación que usted tiene. Sí, a punto de vista de que... Tener harto cuidado en cómo se desvinculan a las personas y cómo se les comunica. Y en el caso específico de la Dirección Regional de Aguas, fue bastante grosera la forma. De aguas. Dirección Regional de Aguas, ya. Bastante grosera la forma. Ahora, esa es la información que yo tengo por parte de los afectados. No sé, no tengo la otra versión. Pero tener cuidado con las formas, porque se entiende que los directores regionales tienen que salir, eso no hay ninguna duda. Pero también hay un tema de formas y de procedimiento, de cuidado, de tino, en fin, del respeto a ciertos derechos adquiridos, en fin, no sé. Para que le den una mirada, porque en el caso de mi región, tengo precisamente el cuestionamiento, no a la decisión, sino al procedimiento. Respecto a la Dirección Regional de Aguas. En lo demás, no ha habido ningún problema. No, Coquimbo. Subsecretario, yo lo que le pediría, usted va a escuchar de esta comisión distintos aspectos, porque tratamos de trabajar muy coordinadamente de lo que sucede, llegan las informaciones acá, y queremos transparentarlas de esa manera y que se pueda dar respuesta a lo que ocurre en cada una de ellas. Yo sé que usted tiene una presentación y nosotros pedimos disculpas que partimos tarde por un tema técnico que, revisando la presentación, creo que es bastante completa, está integrada. Tal vez si usted se pudiera hacer referencia más bien a las conclusiones y sacamos un acuerdo sobre las conclusiones y podemos pasar al proyecto de ley del segundo punto, que es lo que nos convoca en votación. Pero, revisando, creo que las conclusiones debiéramos trabajarlas un poco y centrarnos en ello para hacer lo más productiva la sesión. Tiene la palabra. Acuso recibo de la solicitud y me encargaré de que esto efectivamente se le comunique con la rapidez, diligencia y contundencia que usted requiere. Respecto a las conclusiones de esta presentación, en resumen, lo que estamos diciendo es que efectivamente nos encontramos con una cartera de inversiones del MOP que es histórica. Es extraordinariamente desafiante. Jamás el MOP ha tenido una cartera de inversión del tamaño que estamos observando para este año. Estamos hablando de, en términos de dólares, de 5.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente lo que estamos, 3,2 millones de pesos. Es una extraordinaria cantidad de recursos desde el punto de vista de la ley autorizada. 3,1 billones son del presupuesto regular y 1,1 billones son del presupuesto FED. Ese es un 60% más del presupuesto de promedio de los últimos 10 años y esto impone necesariamente un desafío gigantesco a los procesos, a los equipos humanos que son parte del MOP, a las estructuras y también a las normativas que rigen las decisiones que comprometen las inversiones del Ministerio de Obras Públicas. Hoy tenemos 2.525 proyectos en ejecución sectoriales y mandatados porque son 2.059 proyectos propiamente que uno puede identificar singularmente y el resto de los proyectos son mandatados a la Dirección de Arquitectura que ustedes saben opera como mandante de una serie de otros proyectos de otras reparticiones públicas, fundamentalmente edificaciones públicas. La ejecución de esta cartera se encuentra como un escenario muy complejo y quisiera dar dos o tres antecedentes sobre esto. Lo primero, la inflación que ha afectado de manera importante al costo o el sistemático alza de los costos de los materiales que comprometen las construcciones. En promedio, los costos han aumentado en un 30% y algunas partidas las han duplicado, o sea, el acero, por ejemplo, cuesta dos veces lo que costaba antes y esto efectivamente afecta la implementación, la construcción y montaje de una serie de proyectos. Esto tiene algunas implicancias, por ejemplo, abandono de obra. Me contaba el secretario anterior de Tulia, me decía, mira, en promedio el abandono de obra en el ministerio es del orden del 3% anual. Nosotros estamos claramente por sobre esa cifra, es decir, estamos experimentando muchos más abandonos de obra y el otro día estaba conversando incluso con la senadora que viene de acá, que es la senadora Paulina Muñez, que estaba experimentando un abandono de obra en Ollagüe con una comisaría, lo mismo está ocurriendo en Padre Hurtado y en otros lugares más. Es un problema que está golpeando porque implica para nosotros un desafío procedimental al tener que ir nuevamente a definir cómo terminamos esta obra que queda medio terminar. Y ese proceso no es fácil en la administración pública, se requieren autorizaciones de Glosa, presupuestaria, DIPRES y también la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este proceso hace que una obra que se abandone no pueda comenzar tan rápidamente salvo que fuéramos con adjudicaciones directas. En general hay una cierta resistencia a adjudicaciones directas aun cuando yo pienso que debería ser una de las soluciones a considerar también. La segunda es que viene un conjunto de licitaciones y me gustaría Presidente si usted me permitiera solo mostrar una lámina de las que estamos acá, una lámina solamente para poder explicar lo del complejo del desafío si puedes mostrar esta. No, un poquito más arriba por favor. La anterior. Donde está con los... Esta. De las 468 licitaciones que están aperturadas este año, el 24,8% han tenido que ser desestimadas un 12,4% por estar perdón, desestimadas por sobreprecio y un 12,4% por estar desiestas. Es decir, solo tenemos capacidad si ustedes ocupan un indicador de eficiencia de las licitaciones de un 75,2%. ¿Por qué está ocurriendo esto? Sigamos a la siguiente lámina que muestra los sobreprecios porque el 50% de las ofertas recibidas se presentan con sobreprecios. O sea, eso implica que junto con el problema del abandono de las obras también estamos experimentando una situación en que la mayor parte de los proponentes vienen con los precios muchísimo más altos de lo que nosotros teníamos proyectado, proyección que por supuesto se hizo el año 2021 y que en esta oportunidad estamos experimentando esta situación. Esto hace que la tercera conclusión, si volvemos a las conclusiones, por favor Leticia, implique que estamos en una situación compleja. Termino con este tercer elemento. Se amplificó de manera importante el monto de inversión de la cartera pero no fue equivalente el monto de las personas que se requieren para materializarlas. O sea, por cada peso que usted invierte requiere un porcentaje de personas también, para decirlo muy brutalmente. y tenemos la misma cantidad de personas para invertir mucha más plata. Eso es un problema y lo hemos estado resolviendo con la DIPES que nos permita incorporar como parte del costo o gasto inherente del proyecto personas que nos ayuden a movilizar esto. Entonces, quería destacar en el punto tres lo complejo de la ejecución de esta cartera del año 2022. Al mes de abril, sin embargo, dicho todo esto, al mes de abril ya de este año ya hemos ejecutado cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis millones más que el año 2021. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo que sí está viendo resultados. El presupuesto, además, está siendo priorizado según los nuevos lineamientos de gobierno que están concentrados primero, entre otras cosas, de la reactivación económica que tiene que materializarse. El Ministerio de las Públicas es un ministerio que desarrolla proyectos que consumen mano de obra, por lo tanto, tiene impacto en el empleo y desde ese punto de vista está siendo priorizado. Y otros problemas más también, como por ejemplo, la problemática hídrica, la problemática hídrica en Chile es una problemática compleja. Nosotros, como ustedes saben, el país históricamente siempre ha experimentado sequías. Esto es parte de la realidad climática del país. Yo tengo un libro de Javier de Guilla Maquina muy antiguo donde él habla sobre el clima en Chile y dice que esto era normal, siempre teníamos periodos de sequía y después se compensaba con periodos de alta pluviometría. Hoy día no es lo que estamos experimentando. El CR2, el Centro de Resiliencia Climática, la Universidad de Chile ha dicho que hemos pasado de una sequía a una mega sequía y hoy día con la cantidad de años de sequía que tenemos estamos en una hiper sequía. Por lo tanto, lo que estamos experimentando es una transformación climática muy importante que está necesariamente modificando las prioridades y por eso aprovecho su preocupación, senador, para decirle que efectivamente los temas hídricos son una parte constitutiva de la agenda del Ministerio de Agricultura del año 2022 y 2023 y 2024, quien sea que esté, porque realmente es un problema estructural y estamos con mucha preocupación respecto de eso porque además la desertificación y el aumento de la temperatura se va hacia el sur, se está yendo más hacia el sur incluyendo senador Valdivia que también ha tenido algunos efectos con el aumento de la temperatura. Históricamente Valdivia era la ciudad más lluviosa de Chile y está también experimentando algunos problemas de ese tipo. Y para esto, entre otras cosas, lo que estamos haciendo es un esfuerzo de coordinación con todos los ministerios. Entonces estamos reforzando con la DIPRES, con el Ministerio de Desarrollo Social especialmente. ¿Por qué? Porque cuando vemos el sobreprecio, si el sobreprecio es de un 10%, la DIPRES nos permite o el Ministerio de Desarrollo Social nos dice ningún problema, si usted solamente tiene un 10% sobreprecio, materializa la obra igual. Pero como estamos experimentando son el 50% sobreprecio de un sobre 60% de la estimación, entonces estamos en un problema mucho más complejo, hemos llegado a negociar con la DIPRES y con el Ministerio de Desarrollo Social que nos permite la revolución con un margen en una banda mayor de un 20% para poder meter en el pipeline en la línea de proyectos la mayor cantidad de proyectos que podamos. Esto es lo que puedo decir respecto a los 6 puntos de conclusiones. Gracias subsecretario senador Gaona. Presidente, señor subsecretario por ciento medio presidente, no tengo, o sea, no puedo más que coincidir con todo lo que usted está diciendo. Antes de yo asumir como senador me reuní con el exministro Moreno, con el subsecretario Leturia y lo mismo que está diciendo usted me lo dijeron cantadito, o sea, los problemas que íbamos a tener de ejecución porque el presupuesto es histórico y además el Ministerio de Obras Públicas sigue siendo el mismo Ministerio de Obras Públicas con un presupuesto bastante que ejecutaban antes que era menor, entonces las deficiencias o mejor dicho más que deficiencias las dificultades que iban a tener las nuevas autoridades no iban a ser menores, digamos, sobre todo en la ejecución se iban a empezar a caer obras por el aumento de los precios, todo eso me lo habían advertido, así que no tengo más que coincidir con lo que usted me señala. Y una de las cosas que yo estaba conversando específicamente con la Cámara China de la Construcción tiene que ver con la reglamentación del MOP y no quiero ser pregarrativo pero sí el establishment del MOP es bastante reacio a los cambios y a las innovaciones y a todo eso, ni contar ni hablar de los fiscales a niveles regionales porque no se mueve una coma en la región si el fiscal no ha subido bueno y el fiscal se toma su tiempo y esto no es de este gobierno ni del otro es parte de la de la cultura del establishment del MOP entonces por ejemplo el reglamento de contratación de obras y la rejustabilidad es un reglamento si no me equivoco del año dos mil cuatro será es el decreto setenta y cinco si no me equivoco si eso no se moderniza subsecretario vamos a seguir teniendo los mismos problemas si no hay un sistema que dé facilidades para la rejustabilidad de los contratos frente a la situación de inflación que estamos teniendo frente a la situación de alza de los materiales y todo lo demás el tema del traspaso de las obras me contaban por ejemplo que una empresa que caía en deficiencia tenía que haber una especie de traspaso de contrato pero para eso hay que dejar una boleta en garantía pero la boleta en garantía tenía que dejar la empresa que dejaba en la obra y si la empresa estaba en insolvencia ¿cómo iba a dejar una boleta de garantía ¿cómo se puede traspasar? eso está en el reglamento son cuestiones que ahí hay quien cala el diente porque estamos hablando del año 2004 estamos hablando de 15, 16 años y hay otro el tema de las obras del decreto de los pagos contra recepción también eso es un tema que hay que modernizar y hay que ajustar que permita las ciertas flexibilidades incluso más allá de lo que uno pudiera entender como razonable producto de esta situación que tenemos hoy día de situación de crisis económica situación de inflación situación mundial con el alza de los materiales y además con todo el tema pospandemia por último por un tiempo que haya algunas flexibilidades yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de sentarse con quienes hacen las obras con la Cámara Chinera de Construcción para que un poco expliquen dónde son las modificaciones que hay que hacer para que podamos avanzar rápido porque tal como usted dice obras paralizadas en mi región también hay varias y tienen que ver porque las empresas empiezan a construir y ven que en un minuto dicen con toda el alza que tienen de material y todo lo demás no llegan y lo más simple es dejar botar entonces ahí esto pasa en obras de la Dirección de Arquitectura fundamentalmente y quedan los edificios y ahí se demoran ocho o nueve meses además sumado eso al cambio de gobierno y todo que es lógico que haya cierta demora para reiniciar entonces yo pondría trataría de poner el hincapié yo no sé si usted ha constituido una mesa de trabajo o algo que permita modernizar y adaptar los decretos que tienen que ver con los reglamentos que tienen que ver con la contratación de obras su red justabilidad el sistema de pago contra recepción en fin y un poco conversar con quienes construyen porque efectivamente lo que hoy día sucede es que y de quienes construyen señalan que que al final los ahoga este asunto y al final es mejor dejar votadas las obras que seguir entonces yo quisiera saber si están revisando esto esto se conversó en la administración pasada siempre estuvieron de acuerdo a nivel directivo pero cuando entramos a a dialogar con el establishment no avanzamos nada o sea hay un tema que finalmente pareciera que siempre manda más el establishment que la autoridad política entonces por eso ahí será yo que ojalá pudiéramos en este gobierno hacer esas modificaciones tan necesarias para poder permitir darle celeridad a todos estos procesos gracias senador senadora Sepúlveda muchas gracias presidente mire primero yo creo que tenemos una complicación tan grande en obras públicas y uno lo puede constatar en terreno en agua potable en camino en puente etcétera o sea el que tengamos un presupuesto debería ser algo absolutamente positivo sin embargo cuando uno revisa la logística sobre todo en personal yo creo que hay que ahí hacer una una definición lo conversábamos además con con varios en reuniones la semana pasada o sea hoy día presidente normalmente había un 13% ¿no cierto? del cual ustedes se manejaban en términos de personal eso nos dijo el que es de planeamiento y hoy día hay un 6 o sea la mitad ¿no cierto? de las personas deberíamos ya tenemos un déficit de la mitad de personal para poder ejecutar el presupuesto que hoy día tenemos entonces primero eso ¿no? podemos hacer lo mismo no podemos hacer ¿no cierto? más con la misma cantidad de de personas porque eso puede rebotar después en la calidad de lo que se hace ¿no? sobre todo en la en la fiscalización entonces yo yo coincidiendo con el con el senador ¿no cierto? Gabona pero mi preocupación es la flexibilidad que se necesita para manejar el presupuesto o sea más allá de los porque tú puedes tener la misma licitación la misma pero necesitamos más plata para incorporarla en los proyectos que hoy día tenían X necesitamos X más 2 para poder hacer esto entonces ¿qué dificultades ha tenido para poder flexibilizar? pongo otro ejemplo vivienda vivienda también al comienzo tuvimos muchas complicaciones hoy día se están reactivando las construcciones porque se hizo un ajuste o sea se hizo un ajuste de un 30% en las obras y se y se entregó más recursos directamente a la empresa no al subsidio que podría haber sido una alternativa entonces la idea es porque podríamos presidente invitar el ministro de Hacienda ¿no? aquí hasta a la y buscar la fórmula de cuáles son la flexibilidad que tenemos que tener para todos los ministerios para todos no va a pasar lo mismo en educación en salud etcétera entonces no puede ser que uno a uno estemos ajustando o sea tiene que haber una cosa estructural para eso senadora ¿no le parece que buena la solicitud en aras de lo positivo porque acá nosotros podemos citar al ministro al subsecretario al director de presupuesto y no lo vamos a hacer yo creo que sería muy importante y también el subsecretario si nos ayuda con su equipo el ministerio de ustedes debe ser de los que va a sufrir los mayores embates de detención de ejecución por esta estos puntos y que bien que lo digan los senadores de oposición no es un tema de gobierno es el alza y al final usted conoce el que paga es la comunidad donde no se construyó el camino y no hay nada peor que una obra abandonada se pierde todo lo construido hay robo de los bueno todos los temas entonces la senadora se publica un punto muy importante que no sé si es necesariamente el ministro de Hacienda también el director de presupuesto pudiera identificar ahí Alejandra que pudiéramos tener a los dos o tal vez ustedes también subsecretario con los equipos porque ustedes sus equipos jurídicos son los que se queman las pestañas articulando esto y al final que hay que liquidar el contrato que hay que poner una boleta de garantía que hay que resilar el contrato que hay que licitar de nuevo yo creo que ahí tenemos un problema que va a ser un punto de de roce y de tardanza Alejandra tal vez si quedaras tú a cargo de poder hacer una propuesta convocarla y hacer una reunión una sesión pero de trabajo con la gente de dirección de presupuesto Hacienda o ningún problema nosotros ayer estuvimos en almuerzo con el ministro de Hacienda y con la subsecretaria y planteamos un poco este tema pero no sabíamos la relevancia y tener la contraparte porque en definitiva es que es lo que ustedes requieren vamos y podemos conversarlo después ¿no es cierto? los requerimientos que ustedes tengan muy bueno la propuesta se la hacemos a la comisión Alejandra y el mandatante como comisión es una gestión estimado creo que estamos ok con el primer punto yo les pediría que pudiéramos pasar al segundo punto de la tabla que era queda mandatada la senadora con su equipo para poder hacer una propuesta agradecer la exposición subsecretario y pasemos al segundo punto de la tabla que es continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciada en moción de los senadores de Urresti Navarro que establece medidas de protección en favor de áreas de servicio de comité cooperativas de agua potable rural señora secretaria eh senador eh senador Soria no no si no se va a ir si no va a acompañar hasta el final no hay problema ya porque no se no no se preocupe como lo veo despedida no y Quique y Quique siempre va a tener prioridad en en esta comisión compañero no se preocupen eh señora secretaria eh señor presidente como la composición eh de la comisión cambió desde la última vez que había preparado un como una minuta pero hay una presentación del ministerio así que la voy a reducir para después ver la presentación de ellos bueno tal como señaló el señor presidente este se trata de un proyecto del cual es uno de sus autores y que establece medidas de protección en favor de las áreas de servicio de los comités o cooperativas de agua potable rural eh comenzó su estudio en la comisión el veintitrés de junio del dos mil veintiuno y también lo vimos en sesiones de treinta de junio y siete de julio del año pasado el objetivo es reguardar las áreas de servicios sanitarios rulares de los efectos nocivos que produce la plantación de especies arbóreas en materia de disponibilidad y calidad del agua mediante la sujeción de determinados proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental y la prohibición de calificar ciertas zonas como terrenos de aptitud preferentemente forestal en las tres sesiones que tuvimos la comisión escuchó al director de obras hidráulicas de la época al señor Darry Grandi al subdirector de servicios sanitarios rurales Álvaro Sola y al jefe del departamento de medio ambiente y territorio Silvio Rivera y también al asesor legislativo del ex ministro Moreno a don Nicolás Rodríguez también escuchamos a expertos del centro de ciencia del clima y la resiliencia al investigador Antonio Lara a Cristian Frenes del instituto de ecología y biodiversidad a la federación nacional de agua potable rural a su presidente Marcos Landeros también agente de la asociación de servicios sanitarios de la provincia de Cancagua del del comité de agua potable rural de Liquiñe de Mazwe y de Pilpilcahué como la presentación está señor presidente solo decir que si todos los invitados compartieron el espíritu de la moción sin embargo hicieron alcance a su texto diciendo lo que el área de servicio no era el punto de referencia más adecuado para asegurar la provisión de los servicios de los APR satisfaciendo los parámetros de cantidad calidad y regularidad idóneos y lo que se debería hacer mención es a la cuenca es decir al sector ubicado aguas arriba de la captación como dije todos compartieron el espíritu y recomendaron hacer innovaciones en el texto de modo que se cumpla con su objetivo en la oportunidad se recordó que la ley de servicios sanitarios rurales vigente porque esta moción se hizo cuando todavía la ley estaba en tramitación por lo tanto más allá del aspecto técnico que hay que adecuar hay también de técnica legislativa requiere alguna adecuación a los años que han transcurrido desde la moción hasta ahora y el área de servicio se define como aquella cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un obrador presta servicios sanitarios rurales entonces dice que la determinación de esta zona está dada por el emplazamiento de las viviendas a las que se proporciona el suministro por lo tanto la fuente de agua puede quedar ubicada fuera de ese espacio si bien es posible ampliar el sector ello supondría que los servicios sanitarios rurales deben cumplir una serie de obligaciones que podrían tornarse difíciles o inalcanzables de atender finalmente el señor antonio orala instó porque la iniciativa gire en torno al concepto de cuenca entendida como todo el área aportante y su cobertura vegetal y no de fuente ya que esta última puede confundirse con el punto de captación en consecuencia con ello añadió que no basta con proteger una faja sino toda la zona abastecedora y también señalar que como esto a raíz de lo que señalaba el subsecretario la comisión envió dos oficios que no han sido respondidos relacionados con este tema que son de junio y julio del año pasado que fueron dirigidos uno al a la ministra de agricultura y otro al señor Claudio de Darigrandi unos de 23 de junio y el otro es de 7 de julio que está relacionado también con diversas consultas que hicieron los miembros de la comisión que acogieron la sugerencia obviamente de los expertos invitados y bueno después tuvimos otros proyectos presidentes no continuamos con este pero si hay consenso en que el proyecto requiere ser modificado para que cumpla su finalidad gracias secretaria senador si vamos a ver la presentación y luego ofrecemos la palabra gracias tiene la palabra si pudiera identificar quien expone para registro del acta miro millán director nacional subrogante de obra hidráulica agradecer por su intermedio la invitación a toda la comisión senadores senadoras bueno como un contexto general bueno ustedes conocen bastante el tema de la computadora rural los servicios sanitarios rurales son administrados y operados por organizaciones sociales como los comités y las cooperativas pero son construidos con fondos públicos del estado lo hace la dirección de obra hidráulica pero también hay otros organismos que los ejecutan actualmente en el MOP tenemos 2.806 sistemas que abastecen una población de más de 2.100.000 personas en el sector rural y aquí en relación a la ley bueno la nueva ley establece entre otras cosas que los servicios sanitarios deben abastecer a un potable en cantidad y calidad para todos los usuarios donde se presta el servicio entonces aquí hay dos conceptos importantes relacionados con esta ley cantidad y calidad también se define el área de servicio que en el fondo son el sector donde están las viviendas que son abastecidas por el servicio sanitario rural y los derechos de agua son los que se poseen para poder abastecer estos servicios que está regulado en el código de aguas y no hay por lo menos en la ley 20.998 disposiciones especiales respecto a protección de estas fuentes de agua entonces como concepto inicial vemos una muy buena oportunidad de tener una iniciativa en este en este sentido ¿verdad? el siguiente bueno ahí está en general solo para contexto los sistemas están repartidos a lo largo de todo el país los 2.306 sistemas de agua potable rural concentrados sobre todo en la región central del país donde hay más población pero también donde el tema de la sequía ha impactado fuertemente a la calidad y cantidad del recurso bueno esta fuente de agua como ya lo dije han sido afectadas por tema de sequía y la disminución en general presidente afecta en al afectar la fuente uno de los problemas es que el estado debe concurrir ya sea con obras de emergencia para abastecer un servicio que se ha interrumpido o un problema de calidad pero también tiene que hacer inversiones más definitivas para buscar nuevas fuentes del recurso entonces hay un problema que opera por la situación de sequía pero también el tema de cómo proteger la fuente de agua es un tema que podría ayudar a atender este problema así que por ese lado lo vemos bastante bien ¿cuáles son los problemas? por ejemplo plantaciones forestales evidentemente la evidencia indica que afectan la escorrentía de las plantaciones absorben una gran cantidad de agua y por lo tanto disminuyen la escorrentía y recarga de acuíferos en estas cuencas también podría haber un tema con actividades agrícolas industriales que provoquen por ejemplo contaminación del recurso es un tema que sugerimos que podría mirarse también en esta misma ley no solo enfocarse al tema de actividad forestal sino que también otras actividades en la cuenca que puedan afectar la calidad y bueno y los servicios sanitarios rurales no disponen de herramientas para protegerse de este tipo de actividades que puedan afectar a su fuente al decir fuente estoy hablando tanto superficiales como subterráneas sobre todo en el sector sur hay muchos sistemas que se abastecen de quebradas de vertientes de pequeños esteros entonces hay un tema superficial que hay que mirar también el código de agua si tiene un tema el nuevo código de agua incorpora bueno la protección tradicional son un radio de 200 metros alrededor del pozo pero eso se puede ampliar según el nuevo código de agua entonces cuando tenemos una fuente que es un pozo en el valle podemos ampliar el radio protección para un APR y ese perdón esa ampliación la decretan vía administrativa nosotros hicimos la modificación en el código la gestión general de agua claro pero con lo que demora en lo que se demora ya no queda agua o ya están las perforaciones están constituidos los derechos sobre otro pozo no hay ahí director un procedimiento más más rápido porque 200 metros hoy día es algo irrisorio hay localidades que uno le toca ver que donde hay una PR a 250 metros hay una plantación de arándano y hay un pozo industrial digamos de entonces eso es nos tocó trabajar en la comisión de constitución soy autor de la ley de de la modificación del código de agua se agradece mucho ahí el trabajo que hubo de los equipos de la DGA de del ministerio la administración anterior y y antes ahí está Carlos Esteve y Crispi si no mal no recuerdo que se trabajó muy bien pero es un procedimiento lento lento porque las perforaciones se hacen y terminas con decenas de pozos en redor del del de la PR senadora Sepulveda yo apelaría a su secretaria porque la gran complicación que tenemos es la coordinación de los servicios porque al final lo que ocurre es que la dirección de obra hidráulica están con los pozos tratan de hacer su trabajo pero la dirección federal de agua cuando cuando se empiezan a a intervenir no es cierto las fuentes no hay una relación en Chambos no existe entonces la dirección general de agua imagínense están los pozos hechos y dice no voy a ir a fiscalizar hasta que se utilicen los pozos y uno debería colocar una alerta a quien esté haciendo el pozo usted no puede seguir lo estamos mirando eso eso no ocurre pero pero además de esto hoy día tenemos una cosa adicional que es la subdivisión de periodos rústicos y esta subdivisión de periodos rústicos además hacen pozos o aguas potables privadas además de las que planteaba el director aguas potables privadas que complican y disminuyen el pozo entonces lo que nosotros propusimos un minuto que más allá de los 200 metros nosotros habíamos puesto 1000 metros ¿se acuerda? esta fue una discusión que nosotros tuvimos es cómo eso influye ese pozo influye en el porque puede estar a 3 kilómetros pero influye en el 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 de la de la de la tiene que ver más bien con el efecto que con la distancia ¿no? y y yo decirle a sus secretarios mire aquí hay cero coordinación pero cero no hay cero hay coordinación con la con la con la es el usuario lo que tenemos que reclamar y la verdad que es muy muy difícil muy difícil sí antes de darle la palabra al al senador Gagona eh ministro así o subsecretario así como ustedes solicitan ayuda y habrá toda la colaboración para mejorar la la ejecución presupuestaria la redecuación y que eso estaría más bien de Hacienda que tenemos que colaborar yo creo que aquí no necesitamos instancias legales no necesitamos instancias legislativas sino son instrucciones internas le tiene toda la razón la 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 senadora es el concejal que está ahí es el presidente de la junta vecino que va donde el alcalde que el alcalde llama al parlamentario y el no no por eso lo que le digo que va subiendo va subiendo Alejandra la el reclamo y es un reclamo que ya claro va con toma de camino va con con marcha con pancarta eh no hay una visión yo yo creo que ahí hay una visión un poquito un poquito funcionaria de cada uno hace su pega yo creo que la dirección general de agua son correcto el trabajo la de OH para que si cada uno hace bien su pega vialidad se su pega pero nadie mira lo que afecta al otro lado entonces si el pozo está doscientos metros menos doscientos metros se autoriza y se hace y y vamos para adelante entonces eh esto no va a cambiar con más mejor legislación esto cambia con una mirada que exista una autoridad sea una autoridad del agua una autoridad que entienda que un pozo más altera y afecta todo lo anterior yo yo creo que ahí hay que cambiar la 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 cultura empoderar más a los funcionarios pero cambiar cambiar el el rol senador Gaona presidente efectivamente coincido con usted yo creo que tenemos un problema yo yo mirando el el proyecto de ley que viene de legislatura anterior y y y los temas de los APR y lo que está en el entorno la APR es una actividad como varias otras más que hay en las cuencas hay APR hay agricultura hay proyectos forestales hay proyectos industriales en mi región no tengo forestales pero tengo pequeña minería en fin entonces evidentemente que tal como lo decía la señora secretaria en la intervención de algunos de los invitados esto es un problema de cuenca entonces mientras no tengamos claridad respecto al manejo integrado cuenca no va a haber legislación que resuelva esto ¿cuánto es lo correcto? 300 metros 500 metros 1000 metros 2000 metros que no se puede hacer un pozo eso no va a resolver el problema tampoco el área de servicio y y el los derechos de agua porque buena parte de los comités de agua natural ni siquiera tienen regularizado sus derechos de agua entonces es un problema de gobernanza como lo decía el senado de fin día cómo cómo se gobierna la cuenca y cómo están ahí todos los actores los agricultores los pequeños mineros los forestales la sanitaria los APR y y si hoy día no existe esa institucionalidad si existe el ministerio de obras públicas existe la DOH la DGA y que podrán coordinar este manejo integrado de cuenca aunque no no hay un mandato legal si hay un mandato administrativo para poder armar esto yo creo que el proyecto de ley no resuelve el problema cuánto va a ser 200 metros 150 metros la ley de servicio sanitario habla del área de servicio ya el código de agua establece qué pozo se puede hacer a cuántos metros y todo entonces el problema va a seguir pero es un problema de cuenca entonces yo creo que ahí sería interesante conocer de obras públicas cómo están pensando manejar esto porque porque esto no es un problema de ahora hoy día empiezan a mostrarse mal los problemas porque hay escasez cuando no hay escasez esto no no se va a mostrar pero como hoy día hay escasez evidentemente salta a la luz pública o a la luz de todo y todo el mundo reclama y todo eso a nosotros nos pasa con con los agricultores que que la gente de la PR que nos pasó en la provincia el choapa la gente de de un de Panguicí en un lugar no querían que se sacara agua de unos pozos que abastecían a la PR para poder abastecer a la ciudad de Illapel para el consumo humano no estamos hablando o sea gente de una localidad que se oponía y se tomaban los caminos para que no le dieran agua a la gente de Illapel entonces esta cosa si no se si hay como decía el el senador el presidente si no hay un si aquí no lo toma el toro con las hastas aunque sea de la perspectiva administrativa esto no se va a resolver y yo creo que este proyecto de ley no resuelve el problema no lo va a resolver en esa línea para continuar la 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 exposición eh director eh nosotros estamos claro que este proyecto viene de la legislatura anterior incluso hay que una adecuación eh por las normativas que se ha aprobado lo que nosotros queremos junto con con la exposición que usted nos está nos está haciendo es que nos ayude la dirección de obras hidráulicas nos ayude el ministerio a actualizar el la la normativa claramente más que área de servicio lo que hablamos es eh o o punto de captación o cuenca eh eso lo lo dijeron claramente los 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 invitados científicos ustedes conocen mejor pero creo que hay ustedes escuchar todos los senadores y senadoras coincidimos en el objetivo y ustedes saben que hacemos una inversión de mil quinientos millones sondaje hidrogeológico se hace la torre vamos a la inauguración se abre la llave y al cabo de tres años nos van a llamar nos llaman porque ya no hay agua y es peor porque nos quedamos con la infraestructura hecha y claramente porque no se reguló que más arriba se hizo un pozo para una agrícola o para un loteo o una minera o a veces o una minera entonces yo creo que todos los sectores tienen derecho a convivir pero hagamos una prioridad de consumo humano que es la prioridad ya las Naciones Unidas lo ha señalado la propia ley entonces eso es director lo que nos gustaría seguíamos con la exposición pero que concluyamos que más allá que la técnica legislativa que usted no va a ver pelea de gobierno oposición si esta norma o no una norma que para ustedes sea un instrumento si ustedes ustedes como ministerio son los que tienen que velar con esto y no que el vecino que la PR más fuerte que se tenga más velicosidad le pelea a la asociación de regantes o de crianceros o pequeños agricultores al otro lado no podemos pelear entre nosotros ustedes son los administradores del recurso hídrico y esta ley va en ese sentido tiene la palabra si presidente bueno referirme brevemente a lo que se ha planteado efectivamente hay un trabajo a nivel de cuenca la mitad del acuífero que lo lo administra la dirección general general de agua y hay muchos agríferos en Chile que ya se han cerrado no se permiten nuevas extracciones diría que gran parte en la zona central del país y aquí la idea es tener un balance adecuado entre la recarga y lo que se extrae del acuífero y es un tema que la dirección general de agua está trabajando intensamente también hay exigencias para el monitoreo de los pozos que están en agua de manera de tener una buena contabilidad de las extracciones es un tema que se está intensificando y nosotros también tenemos planificado en nuestro propio sistema de agua potable rural impulsar un programa de telemetría en línea para saber cuánta agua se está sacando en cada pozo y también para poder detectar riesgos por ejemplo si empieza a descender el nivel de un pozo tener la alerta antes de que nos encontremos que ya no hay agua sino que tener una alerta mucho más expedita y con mayor tecnología así que estamos trabajando en esa línea tanto la dirección de olas hidráulicas como la dirección general de aguas del ministerio continuando un poquito con la presentación ya refiriéndome específico a algunos puntos de proyecto de ley que creemos que hay que hay que mirar la protección efectiva de la fuente ya sea superficial o subterránea resulta muy recomendable porque normalmente aquí vamos a caer en que hay una micro cuenca o una subcuenca que es la que abastece realmente de agua al sistema ya sea una captación de una quebrada de un pequeño estero o también incluso de algún pozo al que le llega agua subterránea proveniente de una cuenca que está hacia arriba por lo tanto un punto importante es definir el punto de captación del agua y a raíz de eso mirar hacia arriba mirar cuál es la cuenca en ese ahí puse un pequeño una imagen donde dentro de una gran cuenca ideográfica del país hay un punto de captación de un servicio sanitario rural y lo que hay que preocuparse es de proteger la micro cuenca en este caso que está ubicada a aguarrías que sería el punto donde si se desarrolla algún tipo de actividad como la forestal que se plantea podría afectar el recurso así que por un lado ese es el impacto pero también quizás hay que tener alguna definición conceptual sobre qué entendemos por micro cuenca o subcuenca hablar de la cuenca completa de un río como zona de protección puede ser excesivo entonces creemos que hay que focalizar en aquello precisamente eso es lo que nosotros le pedimos mire si uno por nuestro conocimiento territorial pero nuestro conocimiento político no pediría la cuenca obviamente la cuenca es una situación mayor y que lo estamos viendo con obras públicas a propósito de los estudios de cuenca como cuenca más bien hidrográfica claramente el lugar de captación de una PR es algo menor pero ahí donde nosotros les pedimos expresamente más independiente del conocimiento que ustedes tienen en su secretario es que nos ayudan a precisar el aspecto técnico si nosotros sabemos sabemos que hay escasez hídrica sabemos que hay disminución pero también sabemos que si al lado de una PR existe una plantación de eucaliptus o se instala una plantación de si me ayudas Alejandra ya manzano o no sé de palto o en el caso de la región de Coquimbo se establece nuevas plantaciones o un complejo turístico sabemos que eso va a afectar entonces ahí es donde buscar la definición más que geográfica la definición de impacto de área de influencia nosotros hablábamos de área de influencia que es cuenca pero no es la gran cuenca la ciento una cuenca que tenemos que está estudiando el ministerio entonces ahí lo que les pido director subsecretario dar el tono entendiendo que sabemos cuál es el problema si no lo encontramos nos vamos a hacer los lesos y vamos a seguir con problemas en en esto yo prefiero equivocarme en la definición pasarme un poco pero proteger ese espacio y que las inversiones al final del día la inversión en agua potable rural sea sea sostenible en el tiempo y no terminemos con la torre de agua de adorno y sin ningún listo de agua tiene la palabra presidente sí concuerdo con lo que usted plantea el foco a mi parecer debe ser el punto de captación ya sea subterráneo o superficial y desde ese punto mirar hacia agua arriba la cuenca se puede definir por un criterio geomorfológico es decir uno puede mirando la topografía del terreno identificar cuál es el territorio que abastece de agua ese punto por pendiente básicamente si uno tiene un mapa con con las pendientes del terreno uno cualquier técnico puede identificar rápidamente esta es la micro cuenca que abastece a este punto de captación y eso por un lado podría cuando cuando uno pide autorización para captar en un punto de un cauce o para instalar un pozo o un sondaje en ese momento debiera definirse probablemente en la misma en la misma ley en el mismo proyecto de ley podría solicitarse que se defina técnicamente este en la subcuenca que abastece a este punto y ese es el área donde tenemos que focalizar la protección por lo menos en Chile en general es la dirección general de agua la que desarrolla este trabajo o sea es la que autoriza la captación desde un punto de un cauce natural por ejemplo podría ser que la misma dirección general de agua define en ese momento al autorizar la extracción para un APR cuál es la subcuenca que está afectada la que hay que proteger eso podría ser una sugerencia para que exista un organismo técnico que lo pueda definir con precisión director que insisto estamos en el tiempo no vamos a agotar acá el el la solución yo lo que les pido es que más allá de la creatividad parlamentaria que uno puede decir el área de influencia el área de servicio cuenca arriba es tener una figura que sea utilizable por ustedes y no tengamos una permanente discusión jurídica o normativa si ustedes fiscalizan aquí o allá cuando ustedes tienen especialmente la dirección general de agua tienen instrumentos tienen criterios y yo lo que les pido es que pudiéramos concordar que estamos llegando al término de la orden del día que estamos a doce a once dentro de la primera quincena o segunda quincena de junio que nos hagan una propuesta técnica yo creo que acá no va a haber inconveniente en poder avalarla que nos digan ustedes saben dónde dónde afecta o hasta dónde tenemos que cubrir no nos pasemos y tampoco vamos a hacer una una irresponsabilidad de de impedir pero que sea un instrumento también práctico para ustedes que sea fiscalizable que sea verificable y que sea eficiente para producir o mantener ese ese curso de agua que que se ha tenido en vista para construir el APR Alejandra yo creo que nosotros tenemos que implementar la telemetría en todos los APR algo un poquito más fuerte esta cosa de una mascarilla la única forma hoy día de poder chequear qué es lo que está ocurriendo lo que nos pasa con los canalistas demás que se ha implementado por lo menos con bastante rapidez en algunas regiones entonces si es posible que nos pudieran decir cuánto sale eso en una APR para ver si se puede o no poder porque sería algo muy importante de poder realizar eso muy muy bueno yo creo que es un elemento más Alejandra subsecretario también le pediríamos que usted nos ayude con el ministro estamos viendo temas de concesión estamos viendo si usted puede tomarlo con su equipo de DOH con sus equipos de DGA lo que pedimos es su precisión ayúdenos podemos sacar una buena legislación que además va a ahorrar problemas va a ahorrar inconvenientes de reclamos de conflictos jurídicos y este proyecto lo lo podemos con una indicación hacerla firmarla firmarla transversalmente acá todos los 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 integrantes y salir adelante con un instrumento positivo para para los APR eso director estamos llegando a la orden del del día yo lo que pediría que nos dejara disponible esa presentación pedirle dos cosas o hay dos dos temas están pendientes las respuestas de esos oficios que se inmediatamente Jorge que sería bueno poder consignarlas para que queden queden con la respuesta adecuada porque era propósito de este proyecto y que nos demos veíamos aquí las las nuevas sesiones ahí sobre el quince de de junio tener alguna propuesta un borrador que ustedes nos sugieran con sus equipos geógrafos ingenieros o técnicos que conocen la especialidad de fijar el aspecto aquí con la academia discutíamos si es la cuenca si es la micro cuenca si es busquemos un un concepto y nosotros podríamos colegas firmarlo transversalmente transversalmente como una indicación sustitutiva para efectos de llevarlo adelante la medida que estén bien definidas reglamentariamente claro y que sean útiles y que sean útiles de fiscalizar pues de claro podemos fijar una una cosa que es imposible que estén bien definidos los conceptos de cuenca y que estén catastrados en el nacional para que sea para que tenga utilidad porque si no queda muy vale agradezco presidente si me permite vamos a conversar con la IGI y vamos a hacer una propuesta conjunta un equipo de trabajo ahí que pueda senador si usted tiene algún tema es un minuto para el futuro aprovechando que está el ministerio lo que yo quería pedirle señor presidente y colegas senadores funcionarios del estado poder tocar uno de los puntos que creo que es básico para el desarrollo de Chile me refiero en el caso este que es resimple nueve kilómetros de carretera a construir desde el hito sesenta al digamos al camino a Bolivia eso en el salar de Uyuni ese sería el tema si no son en Chile de las carreteras internacionales faltan este pedacito nomás en el área norte y y terminó contándoles chiquitito que nosotros Chile está en este momento perdiendo el océano pacífico como puerto o sea todo lo que se hable al paraíso San António para que hablamos del norte esto va a hablar y Perú nos hace diez puertos que se los entrega a China Perú nueve puertos en los últimos cuatro meses se los entrega a empresarios peruanos y todo va planteado clarito esto lo dijo Alán García es para luchar como hermanos y ser los que mandamos al océano pacífico y dejar a Chile fuera o sea lo dice con cariño con amor ya murió este presidente de Perú pero eso en este momento se está concretando nosotros con pequeñas cosas como estas que yo le traigo podemos mejorarlo lo podemos mejorar Jorge Jorge que para transmitir una inquietud que me señaló el ministro no lo ha dicho acá en la comisión pero no es excepción él tenía una reunión en estos días con el presidente en lo que se llama una bilateral precisamente a propósito de la política de puerto le hice ver la situación que en esta comisión hay preocupación y particularmente tú has liderado todo el puerto en Poquimbo también hay observaciones bueno en el sur también pero él es la política de puertos y él también yo creo que quede pendiente de poder invitar al ministro con con y ponele carretera y ponele claro carretera yo termino contándote que en este año Chile puede ser dueño del océano Brasil porque las carreteras de Brasil Argentina Paraguay Uruguay Bolivia nosotros hemos estado cuando digo nosotros te digo a la edad de 22 años yo ya estaba recorriendo eso y a los 28 fui al alcalde vine a pelear al Senado hasta ahora la red carretera en general está hecha en Chile nos faltan puertos no se profundiza ni Gasparaiso ni San Antonio son como los puertos de Chile no solo hay que profundizarlo ellos todo sino yo diría que en un año Chile está borrado de Sudamérica esto es puerto y carretera es un tema gracias Jorge y es rápido yo estoy hablando seis o ocho meses esto lo están haciendo son miles de millones vamos a citar al ministro para eso pero quería adelantarles al menos lo que me había podido comentar agradecerle subsecretario a su equipo directores asesores presente tomar los compromisos particularmente subsecretario le pediríamos a usted con su equipo de DOH lo de la propuesta de un borrador para para esto y habiéndose cumplir el objeto de la sesión seis segundos del Brasil en este momento en dos semanas más tiene una reunión internacional de los países para tocar esto del océano pacífico su carretera donde la idea es que vayan senadores chilenos ya hay tres que yo he logrado conversar con ellos pero personal pero esta es la comisión que debe ser la que al final autoriza todas estas cosas porque si no sale que por otro lado se están haciendo las cosas hay gente dispuesta a ir y presidente muévete tú vale te dejo la responsabilidad ya Jorge muchas gracias habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta gracias